Hay una anécdota que es muy chistosa, que él usaba unas camisas así como las que usa Barrio Ortiz. En Cincelejo se bajó, iba a tocar en el Camilo Torres. Cuando él se baja del bus, de la buseta, le dice un vendedor de naranjas, como con ganas de perratearlo, así como dice uno. Le dice, hombre Enrique Díaz, donde compraste esa camisa que era, que no había para hombre, pero el vio Enrique era muy espontáneo. Enseguida le dijo, hombre sí había, pero la última ya la había comprado en Mario Tuyo. No, 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 y se desquitaba. Y hay otra, bastante anécdota. Una vez en Tierra alta estaba tocando en un kiosco pequeño y había una señora que estaba del lado de la parte de atrás de él. Cuando llegaba como cuatro canciones, la señora le dijo, hombre, maestro, a mí que sí me gusta la música suya y usted me está dando la espalda. Y él le dijo, ay, si fuéramos en un bus. Cuando yo llego, yo tenía 18 años. Entonces, ay, los hermanos míos estaban ahí, no los atendían. Yo sí, porque quería, estaba siempre atento a él. Y él venía y me decía, colócate una ranchera. Yo le coloco con un long play de eso, de Aguilar. Ponte la misma. Eso sí que la cansaba uno con eso. La misma otra vez, hasta veinte veces la escuchaba. Y decía, tómate el trago. Y venía yo y me lo tomaba, pero yo me quedaba con él y cuando yo salía a buscar hielo, lo botaba. Un día le dijo a la señora a él, Jaime aguanta Ron, porque Jaime no se emborracha. Me atiende y no se emborracha. Y era que yo le estaba jugando sucio. Un día él, como que cayó en cuenta y dijo, dame el trago. Se lo serví. Dijo, no, tómatelo tú. Háblame. No, ya me lo bebí. Ah, bueno. Así fue, me cogió. Tómate. Háblame. Ya me lo tomé. Cuando ya iba a cinco, ya yo me iba de él. Me dijo, ah, que me estaba jugando sucio. Yo botaba el trago y yo no me emborrachaba. Tengo una anécdota. Cuando vino Jorge Barón a Planeta Rica, lo contrataron. El alcalde le dijo, maestro, ¿para qué? Hago una presentación. Hago una presentación en el show de las estrellas que viene Jorge Barón. Y me dijo, ay, ¿cuánto me van a pagar a mí? Entonces dijo, no, ustedes de aquí de Planeta, a los de aquí de Planeta no se les van a pagar. Es para promocionarlo. Y yo, hombre, si a mí me conoce más la gente aquí en Catález, aquí en Sagún, en Planeta, que a Jorge Barón. Yo, si no me pagan, yo no voy a subir ahí a ese tipo que le patea las nalgas a los músicos, menos. Cuando grabó el rico Cují, él grabó en Codisco. Primero grababa en Victoria. Cuando él grabó en Codisco, Codisco le ofreció más plata para que él se pasara para Codisco. Y él le debió una plata a Victoria y él le pagó a mí. Y se quedó al Codisco. Como le pagaron tanto y él era muy ronero. Él llegó a Planeta y mandó las acordeones para la casa y la maleta. Y se ha quedado 11 días parrandeando sin ir a la casa. Oiga, y esa señora estaba brava. Cuando llegó, le tocó la puerta y no le quiso abrir. Entonces le dijo al tipo del carro, ya murió, le decían Calilla, tenía un G, un Willy. Compa, no, no se vaya, espéreme, vamos a andar con el compadre Vicente Pérez, que es un albañil. Y llegó a la una de la mañana, compa, mire, vengo a buscarlo para que me haga un trabajo. Ajá, ¿para dónde vamos? Busque la mona esa de romper bajimento. Y vamos a hacer un trabajo ya mismo. Ahí vi, ese tipo lo respetaba mucho. Compa Vicente metió la mona en el carro y se vinieron. Y llegó a la casa y dice, rompame por aquí, de este lado para meterme, porque la mona no quiere abrirme. Y cuando llueve, dice, compa, Vicente le dio el primer monazo, pero suave. Siempre escaspó la pared. ¡Bah! Y se vira, ajá, tú estás loco, Enrique. Dice, ajá, si no me quieres abrir, yo tengo que entrar como sea.